Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe. ¿Cómo lo querés escuchar? Tal cual es. Hola Gonza, cambiamos un poco la idea. Estamos contigo, pero no deja de golpear noticias así. Rosario, está muy complicada en ese sentido, Gonzalo. Muy complicada. Sí, gracias Luis. Vos preguntabas sobre el tema de Imari recién, ¿no? Sí. Yo no tengo duda de que es dramático, no tengo duda de que hay mucha gente de buena voluntad que se está jugando la vida para terminar con este tema, pero vinculado con el tema que nos ocupa habitualmente y del cual hablamos hace rato. Mientras sigan sin meterse en la barra bravas, tanto de Central como de Newell's, y no registremos que el vínculo es indivisible entre las bandas de narcos y la barra brava de Central y de Newell's en este caso, no van a lograr el objetivo. Vos sabés que dijiste una gran palabra. Trabajan entre ellos, trabajan, de una manera de decir, se complementan. Está Pichín Bracamonte, que maneja para Central y también maneja para Newell's, una cosa demencial. Pero es fácil, Luis. La pregunta es la de siempre, la que nos hacemos tantas veces con tantos políticos. ¿De qué viven? ¿Cómo viven en un country súper exclusivo? ¿Cómo viajan a los mundiales? ¿O se van de vacaciones al Caribe? ¿De dónde sacan la plata todos estos muchachos? Y en este caso, potenciado por el tema narco encima. No digo que sea fácil, lo que me parece triste es que, desde la política, en algún caso, se diga que el tema con los dirigentes de Newell's y Central, no, no hay nada, está todo bien, está todo bárbaro. Pero Newell's y Central, y agarra el equipo que quieras, en términos de criminalidad de distinta índole, ¿no? En este caso, encima, delicado por el fenómeno narco, ¿no? Que nos tiene cada vez más invadidos. Y después, lo que tantas veces decimos, Flaco, si te impresiona que haya un pibe de 14 años mañatado y quemado por todos lados, por otros tres que son de otra banda narco, acordate a quién le compras el porro o a quién le compras las pastillas, ¿no? Que está financiando eso. Ahí está. Ese es el nudo de la historia. Gonzá, tres preguntas claves rápidas. No solamente fue la lesión, jugó tomándose la rodilla Djokovic, ese problema meniscal, sino que, además, complicó Wembley y complicó los Juegos Olímpicos. A ver, ¿vos crees que él no tomó conciencia? ¿Pensó que lo iba a superar, que no era tan grave? Porque, no sé, después de haber ganado, se queda sin Roland Garros. Sí, a ver, no es que lo haya visto grave o no grave. Yo calculo, por lo que pasó en el partido, se lo veía que no estaba del todo bien, pero entre que está caliente por el tipo de intensidad del juego, más la adrenalina de la competencia en sí, y son muchos los deportistas que la lesión seria le pinta después del esfuerzo, cuando se enfrían, ¿viste? Que cuando caen, cuando aterrizan. Es como los accidentes de auto, ¿viste? Que el sacudón que sentís en el cuello, no lo sentís en ese momento. La adrenalina en el choque hace que ni te intereses. Después te enterás a las dos horas, tres horas o al día siguiente. Y después, bueno, acá hay una consecuencia. No te olvides que el partido anterior de Djokovic, anterior al de Serúndolo, terminó como a las tres de la mañana. Hay una anomalía ahí, que es algo que seguro se va a replantear. También es verdad que se ve venir un cambio de mando, lo veníamos diciendo hace rato, yo creo que el cambio de mando está en Sinner y en Alcaraz, más Sinner que Alcaraz, que creo que va a ser el gran duelo de A2, y los demás van a estar flotando, Esverev, Ruud, Medvedev, son jugadores de Tsitsipas mismo, son jugadores que van a entrar y salir, Rune van a entrar y salir de las grandes finales, pero para mi gusto con Sinner y con Alcaraz, mandando y ya sin Federer, Nadal y Djokovic. Es lógico que esto pase, o sea, no hay historia, no hay en el deporte una historia tan fuerte como la de estos tres tipos, arrasando con todo. Pensamos que en el golf, que tiene cuatro grandes torneos como el tenis, cuatro grandes slams, ponele, es muy raro ver un jugador que gane 10, 12, 15 de estos torneos, tiene que ser Tiger Woods, menos que eso no se da, y estos flacos se repartieron, no sé, 90 torneos entre los tres durante 12 años, es muy raro, eso es un cambio definitivo en el tenis. ¿Y por qué estás diciendo más Sinner que Alcaraz? ¿Alcaraz es como que está en una situación que venía muy arriba y hay una meseta? Porque me queda una duda sobre el estado de salud deportiva de Alcaraz. Carlos ha tenido varias lesiones chicas, demasiadas al comienzo de su carrera. A mí, personalmente, en cuanto a personaje, me gusta más Alcaraz, me parece que es un jugador más comprometido con el show, pero lo de Sinner es extraordinario, tiene un nivel de potencia y de precisión que mete miedo, y además es un jugador sumamente serio. Pero hoy me parece que Sinner está un poco por encima de Alcaraz, está más estable, está más en condiciones de competir, aunque viene de una lesión, está más en condiciones de competir en un alto nivel con continuidad, que es lo que hace falta. O sea, yo no sé si en este momento hay algún jugador en condiciones de bancar, no sé, cuatro o cinco torneos seguidos de lo grande sin bajar su rendimiento. Kroos, Carvajal, Modric, Vinicius, digamos, esta hegemonía que simboliza lo que es el Real Madrid de los últimos, yo creo que en el 2014 ahí arrancó esta serie, diez años prácticamente, ¿es mística? ¿Es que ven la camiseta enfrente o es otra cosa la que logró el Real en estos últimos años, el Madrid? Yo lo único que le adjudico, a ver, yo no podría comparar a, qué sé yo, a Ronaldo, el brasileño, o a Zidane, con Vinicius y con Kroos. O sea, son veinte años de distancia entre unos y otros, es demasiado como para creer que hay una continuidad en la mística. Lo que sí creo es que, a diferencia de otros equipos, el Real Madrid, el hincha en general, el clima que se vive alrededor del Real Madrid es el de, me banco ganar a como de lugar, de cualquier manera, porque la verdad, esto me pasó porque estábamos con la familia viendo un rato del partido, con Borussia, y decía, bueno, si después de la primera media hora de Borussia no hizo un gol y no sacó diferencia, olvidate, te va a ganar el Real Madrid. Sí, sí. Porque, pero bueno, también hay una cuestión de estar acostumbrado a ser un equipo sometido, sin problemas, me banco, me banco que me sometan y en algún momento hago la diferencia, ¿no? Eso es algo que no siempre le pasa a todos los equipos, pero yo no, a ver, quiero ser muy respetuoso con lo de la mística, yo no creo que se ganan diez, doce, catorce copas de la misma manera y solo por una cuestión de mística, no sé si es adosable, si es endosable, si se transmite de una generación a la otra, es verdad que el Real tiene una tradición interna de respeto por los íconos, ¿no? Por íconos que van desde Estefano hasta Jorge Valdano por hablar solo de los argentinos, ¿no? Y son eternos esos íconos, ¿entendés? Entonces también hay una mística interna de la Casa Blanca como algo único. ¿Tiene algo que ver sí o sí el técnico o puede mutar el técnico y esta es la línea que seguimos? No, 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 creo que no, creo que tiene que ver con Ancelotti sin duda, es un técnico, es un pragmático que, a ver, es una ecuación muy difícil de romper cuando hablas que un equipo que además tiene el poderío de poder comprar el poder que se le antoja en el mundo prácticamente, en efecto lo acaba de hacer con Mbappé, encima tiene un momento de pragmatismo y el equipo se lo banca. Acordate que la gran crisis si querés del Real Madrid, la más grande en términos de juego fue con los famosos Galácticos, ¿no? cuando tuvo un equipo que eran todas megaestrellas para jugar brillantemente, el equipo no brillaba, no ganó tanto como se hubiera esperado, tuvo que esperar por la undécima, fue la décima, no me acuerdo. Sí. Y bueno, ahora volvieron con lo mejor que tienen y que es una mezcla entre individualidades y... Ah, ya. Entre individualidades. Ahí se cortó, se cortó, pero ya lo recuperamos. Hablamos primero de Iokovic, que está en una situación ya casi dejando ese reutilante momento que tuvo con Federer y Nadal. Ahí está. Sí, sí. Va a ser un italiano. Siner, va a ser italiano número uno del mundo. Y está, Siner o Alcaraz. Ahí ve, Gonza, esto. Y después lo del Real Madrid, que el Real Madrid es absolutamente una catarata de torneos uno, uno, uno y uno tras otro. Una situación que, bueno, de alguna manera nos puso claramente en lo que es el contexto de este Gonzalo Bonadeo en aire como cada día jueves o en este caso hoy lo hicimos el miércoles. Cerramos. Estamos de regreso en un ratito, volvemos. Gonzalo Bonadeo está en aire de Santa Fe. Como lo querés escuchar. Tal cual es.